Desde tempranas horas de la mañana, largas filas afuera del estadio se hacían presentes para ser testigo de la edición 2019 del Día Guinda. Como todos los años, ya es costumbre que el estadio tecnológico tenga un lleno total de estudiantes. El evento tuvo inicio con la final de Tochito, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Entre música y un ambiente de fiesta, no faltaron los concursos, muy al estilo del Texaltillo. Además, se contó con la pasarela de las candidatas a reinas, Samantha Hernández, Elizabeth Robb, Cecilia Rodríguez y Melisa Sánchez. Y para cerrar con el día, se presentó la final en la disciplina del fútbol sóccer prescindida por Industrial y Electrónica, partido que terminó a favor de Industrial que goleó 6 goles a 1, terminando con la festividad del aniversario del Tecnológico de Saltillo. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.